Una buena iniciativa para las juventudes. Sí, exactamente. Estamos contentos de poder llevar adelante la edición número 29, ya del septiembre joven, y la segunda edición ya como fiesta nacional. Así que bueno, contentos de poder tener esta edición también, una propuesta muy federal, con más del 80% de los talentos que se van a presentar en el certamen. Van a ser del interior de la provincia, el equipo ha hecho una tarea enorme. A fines de agosto ha comenzado a recorrer toda la provincia con los 3 septiembres. Y bueno, contentos de hoy ya poder estar partiendo a FAMATIN, a poder cumplir con el departamento. Y bueno, mañana vamos a estar también en parte de Los Llanos, vamos a estar cumpliendo con Ángel Vicente Peñalosa, con Pat Kía y con General Belgrano. Así que bueno, nada, contentos de un año más, un septiembre joven, de encuentro, de fiestas y por supuesto de oportunidad.